Que rápido pasa el tiempo chavales, han pasado 3 meses y no he grabado nada, lo he tenido todo preparado para verano Así que ha llegado el momento de volver a jugar aquí en directo y méteme un poco de música porque Necesito un poco de apoyo para esos momentos incómodos en los que no voy a hablar Ya que llevo mucho tiempo sin jugar Call of Duty así que vamos a meterle un poco de acción al tema Vale chaval, creo que con esta canción estamos servidos Bueno, solo he empezado matando yo, este mapa no, me lo sé Ya que ahora mismo están los DLCs gratuitos, así que nada, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos Se me va a estar la sensibilidad Y de paso a ver si consigo encadenar una partida que me interese Vale, vale, está bien No vamos mal, estamos usando aquí la rampart Que yo no me acuerdo ni del nombre de las armas chaval Vale, vamos allá Un duelo por equipos obviamente ya que no me voy a meter un BID ahora Ya que hasta que me saco una buena partida vamos, ya puedo estar sufriendo un buen rato A ver Igual si que me la jugué ahí eh Bueno, a ver, quería comentaros un par de cosas, a ver si Puedo más o menos ir soltándome Y poder jugar a la vez que comento A ver Madre mía el que me da la espalda Perfecto, a ver, este verano en el canal ha sido bastante raro Bastante raro en cuanto al contenido, los suscriptores y todo lo que ha pasado aquí A ver, hace 4 meses Dije que iba a dejar vídeos preparados para verano, vale Porque obviamente en verano jugaría un poco Pero para nada me pondría a preparar vídeos Porque la pereza queda en verano por hacer esto Como que no Y bueno Preparé unos cuantos vídeos Yo diría que unos 40 vídeos De hecho todavía me quedan unos 9, 10 vídeos por subir Que tengo ya hechos Pero bueno, así que tenía que hacer esto ya Porque obviamente Nada más acabe agosto Voy a tener que empezar a grabar Porque ya no tengo nada Trabaja, perra A ver si esto fuera mi trabajo Pero bueno, a ver Vamos a poner esto por aquí, esto por aquí Y... Estoy a punto de tener la racha No estamos jugando nada mal Y mira que llevamos meses sin jugar a Call of Duty Pero meses, meses Yo diría que unos 6 meses por lo menos O unos 5 meses Madre mía Vale, se nota un poco ahí la estupidez Vale, a ver Este mes de agosto a mediados Voy a empezar a subir nuevas series al canal Nuevos juegos Ya que obviamente he grabado alguna cosilla Pero tampoco quería subirla ahí de golpe Primero quiero acabar de subir los vídeos Que dejé preparados para verano Y entonces empezaremos con el nuevo contenido Con todo Obviamente nuevas series Nuevos vídeos Y como siempre Cosas randoms ¿Vale? Así que vamos a ver Ahora mismo creo que tengo en proceso La serie de la campaña del Crash Team Racing Imaginaros si lo hice cuando salió el juego Todavía no lo he subido Es que prefiero ir subiendo poco a poco A dejaros el canal sin vídeo tanto tiempo A ver Vamos a ver Ok Parece que no viene nadie Y lo que decía Yo cuando me fui del canal Dejé subido un vídeo Igual ahora ya se ha pasado de moda El meme de la Yowoki Pero yo subí ese vídeo Y he superado las 200 Ahora mismo no sé cuántas lleva Pero lleva más de 200.000 visualizaciones Que vosotros no sabéis lo que es eso Para un canal como el mío Es una puta locura O sea vamos No tiene nombre lo que pasó aquí He ganado más suscriptores Que en Vamos que en todo lo que llevo en Youtube Prácticamente en estos últimos 4 meses He pasado de tener 570 y algo A tener más de 1200 suscriptores Ahora mismo creo que tengo 1286 o por ahí Vamos a Ahora que estoy grabando esto Pero bueno Imaginaros mi cara Y todo lo que ha pasado Vale He ganado público Pero bueno Así hay que intentar ahora Engancharlo Y subir vídeos de actualidad Ya que todo lo que tengo Igual Bueno subo partidas Por ejemplo El modo historia Del Crash CTR El juego ha salido ya Hace unos casi 2 meses Y todavía no Y estoy subiendo yo la campaña Todavía en modo difícil Imagínate si voy con un poco de retraso Madre mía tío No sé si os estáis centrando más En la partida O en lo que estoy diciendo Porque esto está siendo Una puta locura Vamos me estoy sacando la partida Aza chaval Vale Tenemos esta aquí Es un poco tímido Y bueno Lo que quería comentar He empezado a jugar juegos Como el Bueno el Rocket League Iba a decir Rocket League Vale Pero lo he empezado a jugar hoy Así que tampoco nos hagamos ilusiones A que haga una serie tan pronto Está en proceso Vale Estoy asimilándolo Le veo mucho potencial al juego Para hacer mejores momentos Y cosas así Lo que si os puedo decir Es que tenemos Nuevo juego Vale En el canal El Far Cry va a llegar aquí Vale Far Cry momentos random Ya que me he jugado La campaña cooperativa Con David Y bueno También vais a tener Justo maps de zombies En Far Cry 5 Bueno unas cuantas cosas Vale Vamos a tener Braujala Y bueno Call of Duty volverá Supongo que si Pero Es que la verdad Actualizan tanto el juego Que eso está de puta madre No me malinterpretéis Pero lo actualizan tanto Yo tengo tantos juegos Para probar Y juegos que no subo a Youtube Obviamente Ya que yo soy alguien Que le gusta probar Bastantes juegos Ahora mismo por ejemplo Estaba jugando Al Saint Rose Al DLC que hubo De la expansión del infierno God of the Hell Y ese juego No lo voy a subir La verdad Por ejemplo Imagínate Ya te centras en otro juego Dejas de lado Un poco esto Y tienes menos contenido Para el canal Y no lo subo Más que nada Porque No soy una persona Que le guste comentar Todo Vale Me acaban de destruir ahí Con la máquina de guerra No quiero verlo No soy una persona Que se ponga a jugar Y a comentar todo Siempre con tanto Tanto ánimo Además yo Cuando acabo de trabajar O así Cuando tengo un momentín Me pongo a jugar Obviamente no siempre Con las mismas ganas Para grabar Por ejemplo Esta partida Ahora la estoy comentando Bastante guay Me está saliendo una partida Muy buena la verdad Parece que no hemos perdido La magia en el Call of Duty Pero por ejemplo Si tuviera que ponerme A grabar vídeos Y hablar en todas Todas las partidas Un domingo Vale Te lo puedo aceptar Pero entre semana Como hoy La verdad es que Tengo ánimos En 4 o 5 partidas Luego ya me apago Y quedan muchos silencios Incómodos Y la verdad no quiero eso Para el canal Así que bueno Y me estoy jugando Aunque no os lo creáis Es mi segunda partida Vale La primera me salió Bastante guapa Pero no me convenció Mierda me matan Aunque esta me está gustando Esta igual la subo Tenemos un resultado Un resultado bastante bueno Y por cierto En este tiempo Ha aparecido mucha gente Por el canal He hecho nuevos amigos En la Play He jugado con ellos Algunos juegos Que no voy a subir Obviamente Pero no por nada Sino porque yo Hay ciertos juegos Como ya he dicho Que no grabo Y unos cuantos Suscriptores Que de hecho Voy a aprovechar Porque la partida Se está acabando Y vamos a ganar Obviamente Para enviar un saludo A unos suscriptores Que he conocido Estos días Que han sido muy Muy activos En el canal Vale Los tengo Bueno Solo van a ser 5 Vale Y me lo sé Por orden alfabético Así que Que nadie me diga Por qué no me has dicho A mí antes Ni nada Vale El primero Atrocity 720 XL Ese tío La verdad Ha estado muy potente Últimamente Comentando en todos los vídeos En vídeos antiguos En vídeos de la época De Black Ops 2 Imagínate si se ha visto Ahí Unos buenos vídeos Y además me estoy jugando Con él Una campaña en cooperativo Así que eso ya Es mucho decir De ese tío Luego tenemos Con a Benji López Un saludo Benji Te dije que te iba a saludar Así que aquí estamos Y luego también tenemos A Son nuevos Estos últimos son nuevos Vale Lusito King89 No es tan nuevo Pero hubo un momento En que desapareció del canal Y ha vuelto 39.5 Lusito King89 Rainbow Hyper HD Ruby HD Y por último Pero no menos importante Te mando un saludo Y me despido De este vídeo Y es Sniper Penguin